Con la realización de un conversatorio para informar sobre los alcances del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Corea del Sur, el director regional del Ministerio de Agricultura y Ganaría Roger Montero dijo que los productores tienen que conocer sobre los temas. Esta actividad fue convocada por el Foro Mixo Regional Brunca de Agricultura, donde hay una participación del MAC. Siempre los temas de comercialización van a ser importantes para el sector agropecuario. Los Tratados de Libre Comercio son herramientas que podemos utilizar o no para la comercialización de los productos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es informándonos sobre un tratado que está en estudio en estos momentos. Hay muchos productores que podrían verse beneficiados, por lo que es necesario informarse para conocer más, ya que Corea del Sur, por ejemplo, podría convertirse en una vitrina importante para colocar algunos productos como el café, el aceite de palma, carnes y demás. Como hay tantos otros tratados ya firmados y también tenemos la necesidad de analizarlos y estudiarlos mucho mejor, como es el caso, por ejemplo, del Tratado con Panamá, para aprovechar las oportunidades que puedan surgir de estos. Así es que los temas de comercialización están directamente vinculados siempre con la agricultura y debemos abordarlos y la comercialización a nivel internacional es en buena medida el futuro de la actividad agropecuaria. Por ello, consideran necesario el estar informado y buscar opciones para crecer fuera de nuestras fronteras.